Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a empezar puntualmente este webinar en el que pretendemos ayudaros a elegir hipoteca y si tenéis hipoteca ya, ayudaros a elegir si debéis manteneros con la hipoteca que tenéis o si debéis cambiar de hipoteca. Este webinar forma parte del proyecto de educación financiera y digital de Asufil en el que intentamos que los consumidores tengáis conocimientos suficientes para tomar mejor vuestras decisiones y poder gestionar muchísimo mejor vuestra economía. En este webinar vamos a contar con la participación de Antonio Luis Gallardo Sánchez Toledo, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialidad en Finanzas e Información Económica. Y además es una persona que nos ayuda en Asufil a la realización de todos los estudios que compartimos y que tenéis acceso a ellos desde nuestro panel, desde nuestra área de socio, en el que podéis ver las comisiones bancarias, los préstamos a consumo, los préstamos verdes, las hipotecas, las tarjetas revolving. En fin, todos estos estudios en los que comparamos las ofertas que hay en el mercado y que os pueden ayudar también a elegir, pues bien, todos estos estudios están realizados de la mano de Antonio Gallardo Sánchez. Por tanto, es la mejor persona con la que podíamos contar hoy para compartir conocimiento con todos vosotros y que luego tendremos un breve espacio para las preguntas. Antes de que empecemos, os queríamos lanzar un webinar, un webinar es en el que estamos, perdónadme, una votación, un cuestionario que os lanzo ya en pantalla. Son cuatro preguntitas muy simples y además os comento que este cuestionario es totalmente anónimo, o sea que vamos a recoger vuestras respuestas, pero no vamos a saber quién las ha efectuado, con lo cual tenéis que tener toda la tranquilidad del mundo para contestar. Hoy, no estornudo, vale, perdonad, pero todavía estamos en periodo de alergia. Y en estas preguntas lo vais a ver muy rápido, ¿no? ¿Qué tipo de hipoteca dispones? Fija, variable o un periodo fijo y posteriormente variable. Y hay otra pregunta para los que todavía no tengáis hipoteca. ¿Qué tipo de productos vinculados hay en tu hipoteca? Seguros de hogar, seguros de vida o de protección de pagos, planes de pensiones o productos de inversión. Otros productos, como la alarma del hogar o nada, excepto la cuenta corriente con ingreso de las nóminas, no me vinculan nada o directamente no lo sé, lo desconozco. Una tercera pregunta que sería, ¿la concesión de la hipoteca con tipo de interés bonificado estaba condicionada a la adquisición de estos productos? Es decir, cuando tú fuiste a contratar tu hipoteca, te obligaron a contratar estos productos para beneficiarte, entre comillas, lo de beneficiarte, ya lo veréis por qué, de una bonificación en vuestro tipo de interés. Pues sí, no, lo desconozco. Y la cuarta y última, sobre si el banco te ha proporcionado, si vosotros creéis que el banco os ha proporcionado información clara y entendible sobre la hipoteca. Sí o no. Así que os voy a dejar que votéis todos. Es verdad que ya casi el 70% habéis participado en la votación, así que os dejo unos segundillos más para compartir los resultados. Y bueno, veo que ya casi estáis en el 80%, o sea que nada, falta muy poquita gente por votar. Se está incorporando además gente al mismo tiempo que la encuesta. Para los que os estáis incorporando ahora mismo, estamos haciendo una encuesta anónima para ver un poco y compartir además con vosotros qué tipo de hipoteca tenéis, con qué tipo de interés y si tiene productos vinculados o no, este tipo de cosas. Bueno, pues ya hemos llegado... A veces me pone que tengo el 80 y pico, pero como os vais incorporando, pues me baja de repente a menos del 80%. Así que bueno, os voy a dejar nada, 30 segundos más y finalizo estemos donde estemos. Bueno, pues aquí lo voy a finalizar y además os lo voy a compartir ya para que veáis el resultado. Bueno, pues como podéis ver ahí, tenemos que el 13% nos habéis respondido que tenéis la hipoteca fija, el 39% variable, un 4% el fijo y después variable. La mayoría de las hipotecas de hecho tienen el primer año fijo y después variable. Y luego un 43% no tenéis aún hipoteca. Y yo os digo que bienvenidos a este webinar porque es probablemente el mejor momento posible para decidir qué hipoteca debes contratar. Así que lo estáis haciendo la mejor decisión de vuestra vida probablemente. Sobre las vinculaciones, el 22% nos decís que tenéis seguros del hogar, otro 22% seguros de vida o de protección de pagos, contratación de otros productos como la alarma del hogar, un 4%. Un 17% nos decís que no tenéis nada y un 35% que lo desconocéis. Ojo, esto también es un dato interesante. En cuanto a la concesión de la hipoteca, un 52% nos decís que sí que os condicionaron y os forzaron a contratar productos para beneficiarios. Y beneficiaros, perdón, un 35% decís que no lo sabéis, un 13% que no. Y lo último, un 52% me decís que el banco no os proporcionó información clara o entendible sobre la hipoteca y un 48% consideráis que sí lo ha hecho. Bueno, pues una vez hechas estas aclaraciones, yo me gustaría que Antonio ya nos dejara ver su cara. Os lo he presentado antes, para los que habéis llegado después, os comento que Antonio Gallardo Sáchez Toledo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Autónoma de Madrid y además, y sobre todo lo más importante, es una persona que colabora con nosotros desde hace ya más de dos años en la elaboración de todos estos estudios que tenemos en ASUFIN, en el que podéis además, los que sois socios, acceder desde vuestra área privada, en el que comparamos las hipotecas, las tarjetas Revolving, los préstamos rápidos, bueno, y las comisiones. El de comisiones es uno de los que más éxitos suelen tener y que vais a ver en poco tiempo, porque este lo solemos publicar por estas fechas, en junio. Es decir, todos esos estudios que elaboramos desde ASUFIN cuentan con la contribución de Antonio, que es un experto en la materia y que además conoce muy bien el mercado y hoy nos va a contar muy bien y vamos a intentar responder a estas preguntas que están en la cabeza de todos de si debo contratar una hipoteca fija o variable y sobre todo, y lo más importante, si me compensa o no contratar esos productos que tenemos vinculados o por el contrario, me sale más caro el collar que el perro. Bueno, pues dicho todo lo anterior, Antonio, yo te cedo la palabra. Me quedo aquí en bambalinas, voy a estar presente en todo el webinar, pero volveré para que todo el mundo te vea solo a ti y se concentre solo a ti. Yo cerraré la cámara y volveré para la sección de preguntas, que por cierto, ya podéis, ahí abajo tenéis preguntas y respuestas, ya podéis empezar a escribir vuestras preguntas y respuestas que intentaremos resolver después de la breve presentación que nos haga Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Antonio, y pues la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Patricia. Pues la verdad que, bueno, es un tema de lo más importante, porque la hipoteca no deja de ser la decisión más importante que tomamos la mayoría de las familias, si nos decantamos esencialmente a comprar una vivienda y no alquilarla. Muchas veces, además, nos lo marcan como si fuera la panacea. No hay otra alternativa que comprar una vivienda y, bueno, sabemos los que llevamos ya tiempo, los problemas que nos ha derivado justamente este hecho. Yo os voy a hacer una breve presentación en la cual es, sobre todo, dar unas cifras y dar algunos datos muy puntuales, pero muy ilustrativos para abrir un debate que yo creo que va a ser bastante enriquecedor. Y la primera es que la pregunta de qué es mejor hipoteca fija o hipoteca variable, como se llama el webinar, es la pregunta del millón. Yo llevo muchos años en temas de banca y en temas de consumo y, bueno, pues es la pregunta más recurrente que siempre he recibido. Y la verdad que, como suele pasar en casi todas las preguntas, y más en finanzas, no tiene una respuesta unívoca. Y es lo que, bueno, vamos a intentar de ver en esta presentación. Es decir, de partida, os diría, y esa va a ser casi ya, os estoy haciendo un spoiler, de que va a ser el final, la mejor hipoteca es la hipoteca más barata. Otra cosa es que la hipoteca fija y la hipoteca variable nos ofrezcan cosas diferentes. Voy a, que no quiero retirarme mucho de las preguntas que habéis hecho, porque al final todo tiene su... La respuesta del cuestionario, la verdad, que tiene un interés bastante amplio y decanta mucho cuál ha sido la situación del mercado y cuál es la actual. Al final, cuando elegimos, ¿no?, entre hipoteca fija y hipoteca variable, estamos valorando dos cosas, la seguridad y el precio. Y yo añado aquí otra cosa, que es la vinculación, porque, como veremos, es un elemento esencial en los dos tipos de hipotecas en las cuales determinan, pues, ese precio. Entonces, la hipoteca fija, pues, lo que estamos... Lo que nos ofrece, esencialmente, es una seguridad de que, aunque sea un producto a 25 o 30 años, vamos a pagar siempre la misma cuota. Entonces, bueno, pues, tenemos esa tranquilidad y podemos tenerlo en nuestro presupuesto, pues, que siempre, bueno, pues, tenemos que asignar, pues, esa cuota de 450, 600, 700, dependiendo de la cuantía de la hipoteca y de su duración. Y sabemos que va a ser igual. Suba el Uribor, baje el Uribor, suba la inflación, el Banco Central Europeo se ponga a subir tipos o a comprar deuda. Sabemos que tenemos una cuota fija y esa cuota fija puede ser mejor o peor del mercado. Y esa es la diferencia que tenemos con la variable, que la variable, lo que sí que nos está ofreciendo es una... Está vinculada, está relacionada, ¿no? con un índice de referencia. Tristemente, ha estado con algunos índices que han sido muy perjudiciales para el consumidor, como ha sido el IRPH. Generalmente, ahora tenemos el Uribor a 12 meses, que es el de la gran mayoría. Y si el Uribor da la vuelta, como está dando ahora, pues, vamos a ver que nuestras hipotecas van subiendo. Y esa es la cuantía, es elijo riesgo o elijo seguridad. Pero a partir de ahí nos encontramos con un universo bastante grande. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Pues en estos años lo que ha estado marcado es por unos tipos de interés esencialmente muy bajos. Llevamos cinco años, casi ya seis, en los cuales los tipos están por debajo del cero. Y con tipos negativos que se han mantenido estables y con tipos que han sido muy beneficiosos para los que tuvieron una hipoteca variable porque incluso nuestra nueva normativa hipotecaria tuvo que poner un límite y decir que no se podían dar hipotecas negativas porque podía darse el caso, que con el diferencial se dieran y que lo máximo fueran del cero por ciento. ¿Y qué es lo que se ha notado en esto? Pues lo que se ha notado en esto es que la subida de hipotecas fijas en estos años ha sido abrumadora. Si nos vamos a un febrero del 2012, que sí que es cierto, pongo datos de febrero porque son los últimos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, no tenemos datos todavía ni de marzo ni de abril, pero viéndonos más recientes y yéndonos una década detrás, febrero del 2012, que era un año raro porque era el año del gran parón de las hipotecas, aunque la crisis empezó antes, fue 2011-2012 cuando nos vino la enorme oleada. Pero bueno, viéndonos a porcentajes, vemos que las hipotecas fijas tan solo eran un 5,8% y que la gran mayoría eran variables y que 10 años más tarde ha pasado lo contrario. Hemos pasado a que la gran mayoría y lo que nos comercializan los bancos porque no olvidemos que el cliente cuando va al banco muchas veces es lo que se encuentra y que aunque pida una hipoteca variable, si tiene esa formación, pues muchas veces lo que es el comercial o la política del banco es intentar ofrecerte su producto estrella y pasa igual cuando hagamos un fondo de inversión o un producto similar y vemos el cambio radical de que más de 3 de cada 4 hipotecas contratadas en el último dato que es febrero del 2022 son fijas. Ha subido un 71%, hay 13,2 veces más hipotecas fijas que variables en tan solo 10 años y esto, pues bueno, pues tiene una explicación. nos encontramos en que es cierto que las hipotecas fijas han tenido una bajada de interés bastante considerable. Si en el año 2012 o cuando era el boom de la vivienda que tuvimos eran hipotecas que eran muy caras, estamos hablando que eran momentos en los cuales incluso había hipotecas variables Euribor más 0,30, cosas que no se han vuelto a ver ni hemos visto ahora en estos años de recuperación y mientras las hipotecas fijas en una media del 2012 en una hipoteca de 15 o 20 años estaba al 6,9% mientras en el 2022 está un 2,2%. Eso ha hecho que bueno, si te ofrecen seguridad y además te ofrecen un tipo de interés bajo pues bueno, pues se hayan contratado tantas y vemos esa opción y es que es la primera opción de comercialización de los bancos y hay una desincentivación de la comercialización de variables pero aunque veamos esta bajada y pensemos qué bien estas entidades financieras cómo se adecúan al mercado tengamos en cuenta también que los tipos de 2012 no son los tipos negativos que hemos tenido hasta ahora y que entre un tipo negativo del menos 0,5 que es el que todavía estaba en febrero al 2,2 pues el banco ha sacado un jugoso 2,7% de margen de intermedicación entonces es cierto que han bajado que se han hecho bastante más atractivas y unos tipos pues bastante competitivos pero que no deja de ser parte de la política bancaria y eso lo vemos en este ejemplo gráfico que os he puesto con tres cuantías que se van multiplicando y que vamos viendo cómo año a año van subiendo ¿qué es lo que ha pasado? que bueno pues que mientras yo he comercializado esas hipotecas fijas aparentemente tan buenas pues lo que he estado pagando es una media del 1,8% más que las hipotecas variables ¿esto qué ha significado? que en este quinquenio que he analizado del 2017 al 2022 he estado pagando una media para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años de casi 114 euros al mes que son 1.362 euros al año y que significa que aunque ahora yo me las prometo muy felices y estoy muy contento porque las variables se van a revisar al alza y mi hipoteca fija se queda tal y como está he pagado ya 6.814 euros más al año con una hipoteca variable estamos hablando que las hipotecas que es uno de los grandes riesgos son productos que son muy a largo plazo estamos hablando que son productos en que en una gran ciudad es raro como Madrid Barcelona San Sebastián que tiene el récord de precio por metro cuadrado es raro que cojamos una hipoteca menor de 30 años o 25 como muy poco con lo cual bueno si de repente yo he conseguido ya un margen beneficioso durante estos años pues me estoy protegiendo de cuando este margen si sube mucho el Uribor pues me perjudique y es lo que ha hecho la banca es decir no pensemos en esos comportamientos altruistas nos ha ofrecido hipotecas más económicas que hace una década pero a cambio hemos estado pagando ese dinero de más durante estos años en los cuales han ido subiendo y aquí nos encontramos en el meollo el Uribor pues vemos el Uribor y vemos pues lo que digo desde el año 2017 entramos en datos negativos por lo cual las hipotecas variables pues han sido bastante beneficiosas y de hecho desde el 2020 hasta este arranque del 2022 en que estos tipos han estado en su récord mínimo de negativos en rondando el menos 0,5 y superior pero también hemos si nos vamos un poquito más atrás y por eso no hay que perder nunca pues esa idea que tenemos de que es un producto muy a largo plazo también hemos visto Uribor por encima del 5 y del 5,7% como fue el máximo cuando estalló la crisis en el 2008 2009 bueno pues ¿subirá esto? pues no lo sabemos ¿qué subirá? pues parece lo vemos claro y nosotros hemos sido de los primeros que hemos apostado en una subida que acabará el año no menos del 0,6% incluso nos han tildado en algunos medios de que somos muy agresivos y la realidad es que vamos a cerrar un mes de mayo ya por encima del 0,20% en positivo pues es aquí donde tenemos que hacer el primero o pesar ¿es bueno comprar una hipoteca variable en este momento frente a una hipoteca fija? pues si la hipoteca fija se mantuviera un 2,2% y se nos fuera por ejemplo el Uribor al 1% algo no muy descabellado que podemos ver en el 2023 y es una hipoteca de Uribor más 1% estaríamos casi a la par y si sube un poquito más estaríamos perdiendo dinero entonces bueno pues podemos decir que en época de subida pues puede ser que la hipoteca fija nos tenga más cuenta pero es que los bancos no se están quietos es decir ese 2,2% que hemos visto de media está desapareciendo si de diciembre a marzo del 2022 el Uribor ha subido un 0,63% las hipotecas fijas ya han subido de media un 0,38% pues volvemos a lo mismo el banco ve que suben los tipos y está trasladando y de forma muy rápida porque estamos hablando en este cuadro de comparar solo 4 meses y está trasladando de forma muy rápida esta subida de tipos a sus nuevas hipotecas fijas con lo cual pues si contratamos ya una hipoteca fija imaginemos al 3% nuestro margen de subida respecto a la variable pues se estrecha más ¿no? y en esa lucha que tenemos eso de pensar y si baja el Uribor nos beneficiaremos o no pues tenemos que ver qué es lo que nos ofrece los bancos porque los bancos ya están trasladando esa subida a las hipotecas fijas pero ese no es el único riesgo ¿no? o lo único que tenemos que sopesar ¿no? nos encontramos en el cual para conseguir los mejores tipos que nos ofrecen los bancos nos ofrecen todo tipo de vinculaciones y todo tipo de vinculaciones que además tenemos que ir mucho más allá como acabamos de presentar también en la SUFIN en el sentido de de que lo que dice la TAE la normativa de la TAE que es la forma en la cual podemos comparar préstamos de diferentes plazos diferentes cuantías lo que nos dice la TAE es que debe incluirse todos los gastos que se consideren obligatorios y que vengan dentro de la hipoteca bueno si nos obligan a contratar un seguro de vida pues ese seguro de vida tiene que venirse reflejado en la TAE de hecho hay casos a bancas uno de los bancos en los cuales directamente en su TAE nos encontramos que la hipoteca fija es perdón la hipoteca con vinculación es más cara que la hipoteca sin vinculación teniendo unos tipos de interés inferiores y esto es así porque sus seguros son muy caros pero es que ese no es el único riesgo y ese es el ejercicio que vemos aquí en esta tabla y que os estamos presentando estamos pasando a otro tipo de vinculaciones que son incluso más peligrosas para el cliente la normativa hipotecaria no te obliga a que tú cojas con vinculación de hecho te tienen que ofrecer una hipoteca con y otra hipoteca sin y te tienen que ofrecer esas dos ofertas para que tú lo evalúes el problema que tenemos es que muchos de estos gastos no se pueden incluir en la TAE porque aunque están relacionados con la confesión de la hipoteca no están relacionados con el préstamo no son pagos que haces tú con el préstamo por ejemplo las alarmas que ha dicho antes Patricia que hace la entidad que tiene más oficinas en España que es CaixaBank en los cuales te pone un contrato con una de las mayores compañías de alarmas pero no solo eso sino igual que está pasando con las nóminas en las cuales te dicen no quiero la nómina solo sino que tengas muchos ahorros y los tengas conmigo me estás obligando a tener aportaciones en planes de pensiones que lo mismo ni me interesan porque es un producto que al final lo tengo inmovilizado y que tengo que hacer aportaciones como pasa en Cucha por eso es el más caro tengo que aportar 2000 euros al año en un plan de pensiones para que me bonifiques el tipo de interés y la tentación de los tipos de interés bonificados es ahora mayor porque en un momento en el cual sube el Uribor pues si en vez de tener un Uribor más 2 tengo un Uribor más 1 pues el banco se va a esforzar a decirlo no, no, no escoge usted la vinculación y así pagará pagará menos pero al final ¿qué es lo que nos estamos encontrando? que tenemos unos desembolsos mucho más elevados por productos que muchas veces no necesitamos y no solo eso muchas veces productos que nos pueden venir bien y que podemos ver que son útiles como un seguro del hogar que cubra más allá del seguro de incendios que es obligatorio o un seguro de vida por si nos pasa algo que nuestros herederos pues pueden hacer frente ¿no? al pago de la hipoteca los bancos ofrecen por precios muy por encima del mercado esto nos obliga al final a que el cliente tengamos que vigilar absolutamente absolutamente todos los aspectos que no nos dejemos llevar porque la hipoteca fija nos dé seguridad solo cuando podemos encontrarnos con márgenes muy elevados en un producto que es muy fluctuante y que igual que sube pues puede bajar esencialmente que seamos libres esencialmente que seamos libres porque al final la mejor hipoteca es la más barata da igual que sea fija o variable si tenemos aversión al riesgo pues podemos encontrarnos más cómodos con una hipoteca fija pero sobre todo huyamos de las vinculaciones las vinculaciones que nos hacen pagar más y son unas vinculaciones además que a veces tenemos hasta ciertas ataduras y que nos hace más costoso el cambio de otra entidad ¿no? como pasa cuando tenemos que pagar seguros en formas de primas únicas en el comienzo de la operación y que incluso esas primas únicas se nos incrementan y van a un capital que sea mayor del que necesitamos para pedir la hipoteca y por aquí vamos a desconectar la y por aquí bueno pues aquí está la presentación y aquí y ya está y ahora sí que hemos terminado y la verdad es que es súper bien porque estos webinars deben ser de estas así pindoritas de una hora un ratito de exposición y un ratito de dudas pues aquí lo dejamos os agradecemos muchísimo que hayáis participado nos informamos que tenemos más webinars el 14 de junio cuidado con las tarjetas revolving no te lleves sorpresas y luego el 5 de julio NFTs muchos dirán ¿qué es esto de los NFTs? bueno pues tiene que ver con el mundo de las criptomonedas muchísima gente invirtiendo en criptomonedas y también en NFTs y vamos a contaros qué son y qué significan y como método de inversión si es bueno o no y luego me preguntáis si la charla se enviará grabada la publicamos en Youtube podéis entrar en nuestro canal de Youtube y ahí vais a encontrar no solamente esta charla sino muchas más sobre muchísimos temas de interés que os pueden ayudar dentro de nuestro programa de educación financiera y digital después de que cerremos esta sesión que la vamos a cerrar ahora en unos minutos vais a recibir la posibilidad de participar con un cuestionario que será también anónimo y que os agradeceremos que rellenéis porque de esa manera podemos saber si hemos sido claros si el tema ha sido vuestro interés si ha durado el tiempo que debería durar o ha durado mucho o ha durado poco bueno cuestiones que a nosotros nos interesan para hacer cada vez las cosas mejor y sin más y no sin antes deciros que agradezco a mi compañera Ana Sureda que está en Bambalinas vosotros no la veis pero ella ha estado aquí para hacer esto posible y sin problemas técnicos así que muchas gracias a ese equipo que está aquí también detrás de Asofit y un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis muy buena semana hasta luego hasta luego